1, 2, 3, 4 Que nos sorprende el alba en tu regazo Que nos sorprenda juntos la mañana Embriagado en el néctar de tu amor Y que de piel a piel quedemos tú y yo Yo quiero amanecer entre tus brazos Y entre el rayo de sol por la ventana Que perdure el encanto de tus besos Yo quiero amanecer junto a ti mujer Vamos a pasar la noche juntos sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no quede nada Y entregar mucho cariño 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 Y entregar mucho cariño